Hola a todos, soy Mami Mara y hoy os voy a hacer un plato típico gallego de carnaval, fijoas saladas o freixos. Nos vamos a ir a la báscula y vamos a pesar los ingredientes. Entonces pesamos 500 gramos de caldo de cocido, 500 gramos de caldo de cocido. Yo no lo tenía casero y lo usé comprado, pero si lo tenéis casero evidentemente mucho mejor. Vamos a tarar y pesaremos la leche, 500 gramos de leche entera. Taramos y vamos a añadir la harina, 400 gramos de harina de trigo. Vamos a añadirle también los 3 huevos y añadimos también una pizca de sal. Y en modo manual programamos 40 segundos a velocidad 5. Listo, ya tenemos la masa hecha. Ahora la dejaremos refrigerar en la nevera durante al menos media hora, aunque es recomendable que sea una hora. Vamos a echarla en un bol. Justito, eh, que bien calculé. Si llega a ser un poco más, no me cabe. A la nevera. Vamos a untar con tocino el fondo de la sartén. La sartén tiene que estar muy caliente. Y vamos a añadirle la masa con un cucharón. Levantamos la sartén para que nos llegue de forma uniforme. Y dejamos que se haga la parte de abajo. Cuando empiece a hacer burbujitas es cuando estará lista. Así que vamos a despegar los bordes con cuidado. Y le daremos la vuelta. Listo. Y ahora dejamos que se haga la parte de abajo. Y lo mismo, cuando veamos las burbujitas es que ya está. Entonces la cogemos y colocamos en un plato. Ahí la tenéis. Y así seguimos con toda la masa. Y aquí tenéis el resultado. Después de un buen rato con la sartén, aquí tenéis ya las fijoas. Voy a sacar una. Y os enseño de cerquita. Tiene una pinta buenísima. Vamos a probar una esquinita. Están buenísimas. Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal, que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos. Adiós. Adiós. Gracias.